de guerras y los sí es que como separamos el mandado entonces dale dale el tour de todo me está enseñando yo ya no suelto mi no 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 lo sueltas en donde yo estuve era buscar plátanos y buscar mangos y hola que te va a todos y bienvenidos a un nuevo video de la casa de los famosos cuatro pues Clovis no pierde el tiempo y ya le anda mostrando o dándole el tour a Geraldine la casa al cuarto tierra ya le está presentando donde están Petunia, donde están sus huevillos ahí donde esconden la comida, su despensa le empieza a platicar cómo funcionan las camas de que si quiere estar ahí pues se puede acostar ahí y él se puede dormir en el suelo así que pues Clovis sigue presentándolo ahí diciéndole que si gana la suite pues se suben dos y quedan libres dos camas a Geraldine también dice que qué pena por cómo está el cuarto y después llega Lupillo, la divasa y también empiezan a contarle a Geraldine cómo está el asunto nos daban un kilo de arroz para seis personas por tres días y de repente ya obviamente ibas buscando cocos y plátanos y ya así que pues aquí tenemos a los del cuarto tierra ya mostrándole todo a Geraldine a ver a dónde se decide dormir si en el cuarto tierra o en los demás cuartos fuego o agua y que pues ya vemos ahí que si le da chance de dormir con Mari Pili no sé a ver lo que les decía es que lo voy a celebrar sí sí ahora este le doy pues yo también diría el cuarto no, vamos a checar sí, nada más que hay que hablarlo con todos pero nosotros siempre platicamos todo hoy ahí vemos cómo van a platicar si le dan acceso a Geraldine dormir en su cuarto qué piensas, le darán permiso o no no, vamos a ver no, vamos a ver no no